hola amigos bienvenidos a huracan for gamers en esta ocasión quiero compartirles algunos tips para encontrar algunos trofeos del juego horizon forbidden west empecemos lo que noté es que si deseas explorar el mundo en forma general sin dejar nada atrás es necesario que realices la misión principal donde te lleva a crear los equipos especiales en este caso la primera misión se llama la puerta de la muerte uno de los objetivos es crear el encenedor que te ayudará a quitar las fulgoritas que bloquean varios caminos en todo el mapa la siguiente misión que te recomiendo hacer se llama el mar de arena donde tienes que recuperar a poseidón ahí vas a crear el equipo especial que se llama máscara de buceo así podrás explorar sin problemas las profundidades de lagos cuevas y del océano finalmente la última misión principal que te recomiendo se llama semillas del pasado ahí vas a crear la cegadora que te ayudará a abrir las flores de metal éstas bloquean a otros coleccionables como en el caso de las cajas negras ahora sí vamos con nuestro primer trofeo cuando desbloquees todos los calderos obtendrás el trofeo todos los núcleos como dato ten presente el caldero que se llama iota porque ahí desbloquearás el garriraptor que necesitaremos en el próximo trofeo este trofeo inicia cuando montas tu primer investidor checa el caldero que te da estabilidad aquí te muestro el dato y si te das cuenta en la hoja de especificaciones te indica que se puede montar para nuestro segundo amigo es necesario que hayas avanzado en la historia principal hasta la base en la montaña donde ahí podrás crear los controles de todas las máquinas que vayas desbloqueando en los calderos este amigo se llama colmilludo pero ojo cuando hay variantes no podrás controlar aquellos que sean alfa será mejor que deje la montura fuera el último amigo que necesitamos es el garriraptor al controlarlo nos da el trofeo todas las monturas normales aquí sin querer obtuve otro trofeo 10 tipos de máquinas controladas al poder montar al garriraptor te ayudará a obtener el siguiente trofeo 3 insignias en todos los terrenos de caza como podrás observar es indispensable montar al garriraptor ¿Quieres que te prepare las pruebas cazadora? me rindo esta es la última arena que tardé en desbloquear ya luchaste muy bien tú realmente sabes como noquear a alguien gracias ya tengo las 3 creo que es hora de que te enfrentes a la perseverante ya me marcho hasta que volvamos a enfrentarnos en la arena y es momento de ir por la perseverante me rindo bonito bar bien hecho Eloy alguien debió entrenarte bien eres muy fuerte solo tengo que exponer el núcleo y conseguir esos controles si observas este caldero se llama Iota el mismo que te ayuda con el garriraptor solo que ahora te ayuda a obtener el último trofeo del vídeo para el siguiente cuello largo es necesario tener la máscara de buceo para recuperar las piezas sortear a los enemigos y sin problemas colocarlas en el cuello largo algo debió derribar al cuello largo la corriente quizá veré cuáles fueron los daños lo logré treparé hasta su cabeza finalmente otro trofeo enlazado con los calderos se llama todos los cuello largos controlados todos los cuello largos controlados y amigos hemos llegado al final gracias por apoyar el canal nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós